Buenas tardes, vamos a checar cómo quedó tu actividad del día de hoy, el cual era un mapa titulado Expediciones de Nueva España y dos preguntas. Recuerda ir checando tu actividad y corregir si es necesario. Lo primero que te pedía la actividad era pasar todos los datos que contenía el mapa 1.6 a un mapa de la República Mexicana sin nombres. En esta actividad no existía dificultad, ya que lo único que tenías que hacer era colorear o dibujar el mapa tal y como está en la página 49, con la simbología que contiene, el cual puedes observar aquí en pantalla. Eso era lo único que tenías que hacer en ese primer punto. Después te pedía que con la ayuda del mapa respondieras dos preguntas. La primera dice, ¿Hacia qué parte del territorio novohispano se dirigían las expediciones colonizadoras? Si observaste detalladamente la simbología, ahí pudiste encontrar la respuesta a esta primera pregunta, la cual dice, La expedición de 1552 se dirige de Guadalajara a Valparaíso y de Valparaíso a Teúl. La expedición de 1554 a 1567 se dirige de México hacia Santa Fe. La expedición de 1568 se dirige de Veracruz a Tampico. La expedición de 1583 a 1589 de Tampico a Cerralbo y de Cerralbo a Almedén. La expedición de 1596 a 1598 de Zacatecas a Nieves y de Nieves a Guaymas y también de Valparaíso hasta Guaymas. La expedición de 1596 a 1597 se dirige de Acapulco a Santa Cruz. Esto es referente a la respuesta de la primera pregunta. La segunda pregunta dice, ¿De dónde partían las expediciones a Santa Fe, Guaymas y Casas Grandes? ¿Qué anotaste tú? En esta pregunta no te voy a dar la respuesta porque estaba más fácil de encontrar. Solo era cuestión de ubicar los lugares que se te mencionan en la pregunta. Bueno, pues espero que hayas anotado todo lo que te pedía la actividad. Sería todo. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.